¿Cómo no duele? ¿Cómo no duele? ¿Cómo no duele? ¿Cómo sabe que será más como quiere? Pero hay razones que le impiden y no puede Demostrarlo que muestros son sus quereres Y es delicioso Cuando se encuentre cerca de esta persona Cuando respira conmigo al viejo su aroma Y entre su pecho tu duerme el sueño de ahora Si nunca volverá ¡Ay, corazón, mira bien! ¡Volverá! 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 Yo no quisiera que me sentiera por grandes obligaciones Solo te pido que por siempre tú me quieras que yo este amor lo sublimaré con canciones ¡Volverá! Yo no quisiera que desatiendas todas tus obligaciones Solo te pido que por siempre tú me quieras que yo este amor lo sublimaré con canciones ¡Volverá! 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 Ay, vamos entonándolo. Desafortunadamente, el complementado le tocó tocar la caja porque no había quien la tocara y el único en Cartagena en ese instrumento. Ella está haciendo un esfuerzo doble, atendiéndonos a nosotros porque el que cumpleaños siempre termina atendiendo a la gente y es el que más trabaja en el cumpleaños, que sube aquí, que baja allá, que sube aquí. Entonces, vamos, le reiteramos este homenaje en nombre de sus amigos, de la novia, vino la novia. A la más linda, a las esposas, a las novias, a las consentidas. A la más linda, a las esposas, 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 a las Por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde viene Y lo que más me gusta es que la conocía Me voy a dejar de amor a un tiempo sin perder Porque el que me da mi sentimiento es la mía La que salió por haber caído mi suerte La que salió por haber cambiado mi vida A donde vayamos de oro y de creme Recuerdo siempre que descuento mi vida Si estamos lejos nunca de ir de creme Recuerdo siempre que descuento mi vida En la verdad que que la conocía Me cambié por lo más guapo Es que estoy que me pobo hablar Y es que estoy que me pobo hablar Es que estoy que me pobo hablar ¡Ey! 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 No me hace falta tanto oír tu voz que me hace falta sentir tu caricia que cuando vamos se me va la vida que lleno estaré a tu lado mi amor para querer no necesito tiempo para querer tanto vez que me quieras por eso quiero ser tu porpañera y que comparta contigo las penas No piense más porque nunca me quiero tampoco piense que sigo siendo el de antes aquella novia para mi es un mal recuerdo que si pudiera nunca volví a acordarte que a los dos no regalos es un camino por donde solamente amor puede guardarse una semilla que se crece en nuestro idilio y que en el corazón solo puede guardarse una semilla que se crece en nuestro idilio y que en el corazón solo puede guardarse ¡Ey! 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 ¡Ey!